Se trata de una vela que se caracteriza porque el precio del subyacente sube con fuerza durante gran parte de la sesión para luego retroceder con fuerza y cerrar a un nivel similar al de la apertura. Esto deja una mecha superior o sombra muy larga y un cuerpo real y mecha inferior pequeños. Este tipo de velas se acostumbran a aparecer al final de las tendencias alcistas y por lo tanto nos advierten de que el giro a la baja es inminente. Es una formación relativamente fácil de identificar y generalmente bastante fiable. Mucho más si encima esta tiene lugar en niveles de resistencia claves. Es exactamente lo contrario del martillo.